amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más como pueden ver ya andamos aquí en el agua venimos a extraer pepinos de mar les queremos mostrar cómo son cómo están vamos a carlos y la verdad que estamos bien contentos amigos porque ya nos llegó la camarita ya les voy a poder llevar imágenes del agua de lo que veamos estamos contentos por eso porque ya les vamos a llevar esas imágenes que tanto les gustan entonces mi esposo se va a trajear vamos a usar el equipo de buceo para esto para buscar los pepinos porque está muy hondido no no hondo pero se va a cansar el pulmón entonces les dejamos las imágenes con la gopro como están los pepinos vámonos amor al agua una parte de las imágenes que está listo pero no se va a tener este punto de vista y si nos va a dejar de hacer el piso y nos va a aparecer en el piso y nos va a ver el piso y nos va a ver la parte de las imágenes que se va a hacer Bueno amigos ya salimos de sacar un poco de pepino Aquí tenemos ya unos cuantos nomás Hay muchos pero vamos a sacar poquitos Miren también Están grandes y están buenos ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues les vamos a mostrar como se cocen y como se preparan Bueno amigos ya estamos en casa ya llegamos Vamos ahora a poner a coger los pepinos de mar Como pueden ver aquí están los pepinos Miren estos son pepinos de mar Se dan de cuenta que es igual a un pepino Miren exactamente pero el color cambia Entonces los vamos a quitar los dentros Los vamos a limpiar y los vamos a poner a cocer Ya tenemos el agua lista como pueden ver Y a limpiarlos amor Bueno amigos ya los limpiamos Como pueden ver se les hace una cortada aquí Y listo Quedan limpios Entonces ya los tenemos limpios Y hay que pasarlos al A la hornilla A ver amor Llévatelo para allá Solo agua eh Nada de especies Bueno les damos un cocimiento de 45 minutos Y volvemos cuando ya estén Cuando ya estén listos Bueno amigos ya pasaron 45 minutos Ya estuvieron nuestros pepinos Como pueden ver ya los sacamos Miren aquí están Se redujeron bastante Y ahora les vamos a mostrar Lo que se come del pepino Ven tu amor Bueno Vamos a Este Parte de este También duro Están duros eh Esto es muy duro Este material Es muy duro Y nada más Se come Hay que mostrar lo que Lo que se come Si Que lavarse bien Porque traen Como lo dice el nombre Es pepino de arena Y Tiene mucha arenita Tiene bastante arenita Y lo que se come Son esas Esas Partecitas blancas Que tiene Es poquito Esto Esto es Es poca la comida Pero muy sabrosa Pero vamos a mostrar Así ya Pero cuando vayan a las playas Miren un pepino de mar Y dicen Ah la tía güera Nos enseñó Como se come Estado como sea Pero Si Y esto Esto es lo que le sale Al pepino Estas tiritas Que están Riquísimas Ahorita las vamos A preparar Con una salsa Muy deliciosa Que nos hicieron llegar Una salsa De Ciudad de Obregón Sonora Salsas Latatema Muy ricas Mira mi hija Tienen varias variedades Están muy sabrosas Muy deliciosas Tienen envíos A toda la república Creo A todo el extranjero Amigos ya terminamos De sacar la comida De los pepinos Fue todo lo que nos dio Esto Pero de aquí Vamos a hacer Un manjar Tan rico Todavía aquí Lleva su cebollita Su pepinito Un clamatito Y a comer Con salsa Macabra El pepino Ya tengo ahí La carnita Del pepino Más pepino Más pepino Pero este es pepino De tierra De cultivo Y cebollita Ya les he dicho A mi la cebolla Me encanta Y Soya Me anda enamorando Un chancudo Con esa No ocupa mucho Para que salga Un platillo sabroso Allá ahí Si lo quieren hacer En cevichito Un cevichito También sale de esto Para la otra Se hace un ceviche También Como ya el pepino Está cocido Bien cocidito Ya no ocupa Curtirse el limón Lo único que se va A curtir el limón Va a ser la cebolla Pero Pues ya Se curte rápido Y vamos a agregar Poquita salsa Un saludote Por el señor Fernando Está muy rica Su salsa Oigan Subre Sabrosa Mi esposita Mi esposita Mi esposita Mira Delicioso Pero antes de comer Amor Voy a mandar saludos Porque Ya se me va a hacer Agua a la boca Ya no voy a poder Dejamos Dejamos De un pepino Para Conformarte Por favor Bueno Voy a mandar saludos Amigos Amor Espantale Recuerden que tengo Los saludos Aquí Y van a ir saliendo A como Los voy leyendo Pero todos Van a salir Amigos René Prado Y la niña Aris De Esquinapa Sinaloa María Pérez César Olibarria Carito Estudillo Zabaleta De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Pues así van a ir saliendo Los saludos Amigos Muchísimas gracias A todos Y vamos a pasar A probar Este Este Rico Manjar De pepino De pepino De mar Vamos a probarlo Amor A ver Ay que rico Vamos a ver Si está bueno Deliciosamente Delicioso 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 Y por acá Y por acá Los vamos a esperar Dios me los bendiga Y les mando abrazos De pulpo Un abrazo mío Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Y aquí estamos En Puerto San Carlos Baja California Sur México Porque nos preguntan Mucho De donde somos Puerto San Carlos Baja California Sur México Un abrazo mío De no